Los cuatro hábitos de un guerrero tolteca por ASIC, Oklahoma. ATL, filosofía del agua. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Una de las características preponderantes de la cultura y civilización náhuatl, desde sus muy singulares hábitos de vida, atravesando por su avanzada ingeniería hidroagrícola, su concepción arquitectónica lacustre, incluso su acepción idiomática, cuyo tronco lingüístico utoazteca o utonagua es la constante recurrencia al sufijo atl o agua. Tal como se ha referido en el tomo Secretos de un Agual del mismo autor, los antiguos sabios nahuales estructuraron la definición de sus conceptos desde tres perspectivas, de modo etimológico, filosófico y místico. Para ejemplificar con mayor puntualidad esta afirmación, vamos a desglosar, más allá de la simple semántica, el significado de algunas interesantes palabras de este bello idioma, procurando completar su etimología también con su enfoque filosófico y místico. Náhuatl 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 Sonido Atl Agua O sonido del agua Sonido claro Transparente O agradable Sonido suave O dulce O sonido melodioso En su sentido filosófico, Náhuatl Náhuatl Es lo perfecto, lo que no necesita de nada para ser lo que es. En su acepción mística del concepto Náhuatl, se desprende Nahuali. Nahual Es la naturaleza oculta del ser humano, su parte espiritual. Nahual Nahual O Nahual Como rango místico Es El conocedor del Nahuali De la sabiduría oculta. Anáhuatl A-Aatl Náhuatl Atl Agua Náhuatl O rodeado de Tierra rodeada de agua En su aspecto filosófico, continente perfecto. En su sentido místico, Anáhuatl Es Chicomostoc Lugar de las siete cuevas. Las siete escuelas del hombre O siete dinastías del conocimiento sagrado. También desde otro contexto, Las siete cuevas Son las siete matrices O incubadoras de la madre tierra. Los siete lugares donde emergen sus hijos. A nivel filosófico, Anáhuatl Es donde se parte el mar Y se conjuntan el occidente Y el oriente. Atlántida A-Aatl Agua Tlán Lugar Locación Lugar de agua Lugar rodeado de agua O en otro aspecto, Desde donde se domina el mar Y el mundo. A este respecto, Algunos expertos en geopolítica Han afirmado a través de la historia, Quien domina el mar, dominará el mundo. Por ello es un referente mítico Para todas las ideologías supremacistas. Desde luego, La palabra Atlántida Tiene modismos de tiempo y lugar Que han ajustado a los propios intereses De las ideologías en cuestión. Atle, Atley, Atlein, Agua extensiva, Sin, Nada, Vacío, O desde las visiones fenomenológicas Y espirituales del Nahual, Océano de conocimiento, Océano de conciencia, Océano transparente, Océano de energía, Donde todo flota, La máxima abstracción, Donde las fronteras entre el todo y la nada Son inexistentes. Aztlán, Aztatl, Garza, Ave acuática, Por el sufijo atl y tlán, Locación o lugar, Lugar de garzas, O con mayor precisión lingüística, Lugar de la blancura, Por la evocación de un lugar espiritual, Sin lugar a dudas, Aztlán es una variante de Atlántida, Porque también evoca un lugar rodeado de agua, Es decir, Un lugar insular. Aunque también es considerado un lugar mítico, Y no solo geográfico, Un modelo espiritual de perfección, Es el símbolo desde donde se pacta El futuro del poder cósmico sobre la madre tierra, El origen de, El conocimiento, Desde luego, El conocimiento, En su sentido amplio. Por supuesto, Aztlán, Está muy distante de ser una mera especulación, Es más preciso definirlo, Como un lugar sagrado, Atemporal. A decir por los sabios nahuales, Anáhuac y Atlántida, Son sinónimos de continente perfecto, O tierra rodeada de agua. Así mismo, En los círculos herméticos del mundo, Se conoce al continente de Anáhuac, Como Patala, O la isla blanca, Isla del dragón, La isla de la sabiduría. El interés principal de este breve estudio, Al menos por ahora, Es señalar el énfasis deliberado, Que la antigua cultura de Anáhuac, Dedicaba en su profunda relación, Con el agua, Como elemento primordial de la vida, Abundancia, Riqueza, Salud, Prosperidad agroalimentaria, Y en toda su compleja, Planificación social. Quizás de ahí su proclividad, A crear asentamientos humanos, En zonas de exuberante belleza, O lo que hoy pomposamente se describe, Como arquitectura de paisaje, Ya sea sobre lagos o lagunas, Y hasta ciudades submarinas, En la era del Imperio Atlante. La similitud, Resulta más obvia, Entre Tula, O Tolán, La capital del Imperio Atlante, Y la gran Tenochtitlán, Capital del Imperio de Anáhuac. Pero hagamos un paréntesis, Para citar las palabras, De Bernal Díaz del Castillo, Uno de los comentaristas europeos, Respecto a esta primera impresión, De la gran ciudad, De Tenochtitlán. Y desde que vimos tantas ciudades, Y villas pobladas en el agua, Y en tierra firme, Otras grandes poblaciones, Y aquella calzada tan derecha, Y por nivel, Como iba México, Nos quedamos admirados, Y decíamos que parecía, A las cosas de encantamiento, Que cuentan en el libro de Amadis, Por las grandes torres, Y cúes, Y edificios, Que tenían dentro en el agua, Y todos de cal y canto. Y aún, Algunos de nuestros soldados, Decían que si aquello que veían, Si eran tres sueños, Y no es de maravillar, Que yo escriba aquí de esta manera. Porque hay mucho que ponderar en ello, Que no sé cómo lo cuente, Ver cosas nunca oídas, Ni aún soñadas, Como veíamos. Sobre este tenor, El eminente poeta, Filósofo, E ingeniero hidráulico, Nezahualcóyotl, Diseño para el imperio de Anáhuac, Con inigualable precisión, Acueductos conectados, Con la Sierra Nevada, Conformada por algunas cordilleras, Aledañas, Para transportar agua fresca, Con un sistema de riego, Para sus jardines imperiales, Y la población en general. Asimismo, Elaboró un sistema hidráulico, Para evitar inundaciones, En la ciudad de Tenochtitlán, Provocadas por el recurrente desbordamiento, Del lago de Texcoco. También construyó, El dique que separaba el agua dulce, Del agua salada, De la gran Tenochtitlán. Además, Creó un hábitat paradisiaco, De abundante fauna, Flores, Árboles, Y cascadas de agua, Que servían para embellecer, Y alimentar la fertilidad de la tierra, Hacia los cuatro rumbos cardinales. Actualmente, Se le denomina, A este sistema de proyección, Como desarrollo sustentable. Por su propósito, De guardar las proporciones, Entre la prosperidad económica, El equilibrio social, Y la preservación del medio ambiente. Para los antiguos mexicanos, Esta era una característica constante, En todo su sistema social de gobierno. Lo más extraordinario, Es que sus proyectos, Lo realizaban tal como si fueran, Algo ordinario, Bajo la égida, De una creatividad sin esfuerzo. Pues era la consecuencia lógica, Su pensamiento, De unidad cósmica. Es curioso, Pero en la actualidad, Varios ingenieros, Y arquitectos, Han elaborado soluciones estéticas, Y planificadas, Con plataformas para asentar casas flotantes, Y posteriormente ciudades, Con todos los rigores urbanísticos, Con espacios verdes, Y de entretenimiento, En algunas zonas estratégicas del mundo. Esto es con la finalidad, De compensar, Posibles inundaciones, En costas de países en riesgo, Como en Holanda, Por ejemplo. ¿De dónde devino, La sabiduría de los antiguos mexicanos? La historia de México, Afirma que las siete dinastías, Nahuatlacas, O escuelas del conocimiento tolteca, Tuvieron como punto de partida, El histórico lugar de Aztlán, O el lugar de la blancura, Chicomostoc, O el lugar de las siete cuevas, Escuelas, O matrices de donde nacen los guerreros, Haciendo clara alusión, A la pluralidad de humanidades procedentes, De la Atlántida. Recordemos que el Magno Imperio Atlante, Protagonizó la era de esplendor, Y gloria en todo el orbe, Hace aproximadamente 8000 años, En el llamado, Cuarto sol, O Tlaltonatiú, Sol de tierra. De acuerdo a la tradición, De los sabios toltecas, La era de los atlantes, Culminó en un conflicto mundial, Que dio pie, A la destrucción, De todas las civilizaciones, De aquel tiempo. De las cenizas, De este conflicto mundial, Emergieron, Las siete dinastías, Nahuatlacas, Como herederos, De la cosmovisión, Atlante. Y era trasera, Siempre han tenido como principal función, Transmitir la sabiduría universal, Diseñada para liberar, El espíritu, Del ser humano. Es imposible soslayar, Que el elemento destacable de la cultura, Del antiguo México, A través de la historia, Era el agua. El agua fluye, Y mientras fluya, Es proveedora de vida y salud. La cosmovisión tolteca, Descansa pues, En una singular, Filosofía del agua, Y en consecuencia, De la vida. Con agua, La vida se abre camino, Sin ella, Y sin los tres elementales, Tierra, Aire y fuego, Ella no sería factible. En el aspecto teogónico, Es importante señalar, La muy plausible asociación, Del agua o lluvia, Con una extensión denominada, Tlalocantecutli, Manifestación de la potencia de Tlaloc. La potencia de Tlaloc, Representa la fuerza creadora del universo, Y sus huestes, Conformadas por los llamados, Tlaloques, Son quienes se encargan de proveer, Lo necesario para el equilibrio existencial, De la totalidad universal, O los suministradores de la riqueza. De hecho, El Tlalocán, O lugar de Tlaloc, Es el destino de los guerreros, El paraíso de los toltecas, Por supuesto, Es el infinito océano, Del conocimiento, En este caso, El agua simboliza, La energía. Veamos la cita textual, De la obra, Teogonía e historia de los mexicanos, Tres opúsculos del siglo XVI, De la edición preparada, Por el ilustre ángel, María Garibay Quintana, Respecto a este punto. Y luego, Criaron los cielos, Allende del treceno, E hicieron el agua, Y en ella, Criaron a un peje grande, Que se dice, Sipactlí, Que es como caimán, Y de este peje, Hicieron la tierra, Como se dirá. Y para criar al dios, Y a la diosa del agua, Se juntaron todos, Cuatro dioses, E hicieron, A Tlaltecutli, Y a su mujer, Chalchiutlicue, A los cuales crearon, Por dioses del agua, Y a estos se pedía, Cuando tenían de ella, Necesidad. Aunque la cita textual, Está fundamentada, En códices, Manuscritos, Y testimonios directos, De la tradición antigua, Creemos importante señalar, Algunos datos, Aunque el peje, O peje lagarto, Al que hace referencia, Al que hace referencia, La cita, Se encuentra magnificado, Por la dimensión, Del mito, También existe, Su modelo denominado, Por sus términos científicos, Lepisusteus oculatus, Y es un pez, Característico, Del continente, De Anáhuac, Pues se localiza, En ríos, Y lagos, Desde los grandes lagos, De Michigan, Pasando por los ríos, Nueces en Texas, Y Apalachicola, En Florida, Estados Unidos, Hasta en las costas orientales, De México, O Golfo de México, Dentro de sus características, Se dice que son, De piel gruesa, Y escamosa, Ahora bien, En los círculos herméticos, Del conocimiento tolteca, Se refieren a Zipactli, Como una expansión acuática, De la potencia espiritual, De Quetzalcóatl, Alzando los continentes, Del fondo de los mares, Porque en el inicio del tiempo, En nuestra madre tierra, Todo era agua, Este principio, Lo corroboraron los antiguos mexicanos, Mediante la creación de cultivos de tierras flotantes, O chinampas, De chinamitl, Valla de flechas, O cañas, Un sistema de ingeniería hidroagrícola, Sui generis, Que ha resistido las diversas etapas históricas, Y aún pueden observarse sus sistemas de cultivo, En el lago de Xochimilco, De la actual Ciudad de México, La renovación constante, De estas tierras flotantes, Con limo vegetal, Permitía la plantación permanente de maíz, Vegetales, Y flores, Dentro de los cuatro climas estacionales, Su sistema consistía, En la creación de una estructura formada, Por capas de barro, Y sobre la cual, Se enraizaba el llamado, Huejote, Una estaca de árbol, Que fungía como equilibrador de la chinampa, También crearon, Un método de cultivo conjunto, O lo que hoy se conoce, Como cultivos asociados, Con tres plantas principales, El maíz, Al generar sombra, Provoca que el frijol, Produzca nitrógeno en la tierra, Asimismo, La calabaza, Desahuyenta, El crecimiento de mala hierba, Este método conjunto de cultivo, Hasta la fecha, Se sigue practicando, Bajo el avanzado sistema de producción, Conocido como milpa, Y bajo su sombra se cultivan, Quelites, Quintoniles, Romeritos, Entre otros, La abundancia, Era la característica constante, Del antiguo sistema social, De Anáhuac, No por nada, La FAU, U Organización de las Naciones Unidas, Para la Alimentación y la Agricultura, Denominó a este avanzado sistema de cultivo, Como parte del patrimonio agrícola mundial, A partir del conocimiento teogónico, De la profunda sabiduría náhuatl, Los ancestros mexicanos, Elaboraron toda una ciencia, Meteorológica, Basada en los ciclos estacionales del agua, Sus ritos ceremoniales para trabajar, En la siembra del sagrado maíz, Y llevar a cabo una íntima comunicación, Con las fuerzas de la naturaleza cósmica, Para hacer las originales ofrendas, Y vibraciones deliberadas, Que propiciaran la bendecida lluvia, En el Anáhuac, Se le denominó a este arte, Que Outlasol Mashtilistli, Hasta la fecha, Puede observarse la prominente riqueza, De festividades, En los pueblos más apartados de la montaña, Para rendirle culto a los poderes, Que auspician estas prácticas hidroagrícolas, Y sus indiscutibles frutos, Que hicieron de Anáhuac, Un territorio prodigioso, De abundantes e inagotables riquezas, Lo triste en cambio, Es la existencia actual, De comunidades pobres, E innumerables zonas, De abundantes recursos naturales, Pero eso es un asunto relacionado, Con la ineficacia, El abandono, E injusta administración, De los recursos, Por parte de la casta política, De alguna manera, La cosmovisión tolteca, Contribuye, Sin lugar a dudas, A paliar el deterioro de nuestro planeta, Por la errada visión, Del pensamiento individualista, Y egoísta, Herencia de la cultura occidental, Que si bien es cierto, Ha logrado avances tecnológicos importantes, Han sido a un alto costo, De proporciones autodestructivas, Además el avance tecnológico, Ha dejado de lado, El desarrollo humano, Y eso ha creado un vacío, Muy peligroso, E incierto para todos los seres vivos, De nuestro hermoso planeta, La tecnología desde la perspectiva tolteca, Debe permanecer, Como instrumento de la humanidad, Pero la humanidad, No debería ser esclavizada, Por la tecnología, En otro sentido, Se ha pronosticado tiempos saciagos, Por la escasez de agua potable, Incluso se ha dicho, Por varios analistas, Y académicos, Que las próximas guerras, Serían los conflictos surgidos, Por la disputa del vital líquido, Si por acaso, Fuéramos capaces de adoptar, La cosmovisión tolteca, El futuro no sería tan incierto, Pero siendo optimistas, Cabe la posibilidad, De reencontrarnos, Con nuestros verdaderos orígenes, Y volver a levantar, El vuelo de águila, Con una auténtica filosofía de vida, Poder y libertad. El vuelo de águila, El vuelo de águila, El vuelo de águila, El vuelo de águila, Gracias.